Nos juntamos, oramos por ella, y después oramos por ella, que salió el demonio de zombi, que le tiraron atrás un demonio de muerte, la cual la quería matar, porque ya saben lo que pasó, ella se sintió diferente, se sintió liberada, y después que se sintió libre, tú sabes qué me dijo, mírame, me llevaron parte un brujo, dimos 15.557 pesos, y todavía yo debo 1.557 pesos, y yo le dije a ella, mírate, cómete eso de pollo, cómete eso de arroz, cómete eso de la bichuela, y véntate, que ya Dios te sanó, tú no tienes que llevar ningún dinero, y ella me dijo, mírame, hermanos, anda, lo que pasa es que yo quiero estar deligado de eso, yo no quiero estar ligado a esa maldición, yo voy a pagar esos cuartos, para yo deligarme, porque ya Cristo me libertó, yo le dije, bueno, manita, como tú entiendas, pero si tú quieres, dámelo fuerte a mí, dámelo para yo comérmelo, gloria a Dios, y si cualquier cosa, aleluya, manda a la bruja, que hable conmigo incluso, si tú quieres, llégame el pan de la bruja, gloria a Jesús, que la voy a quitar los 15.000 pesos, porque ella nunca te sanó, ella no quiere ser temorio más, y hay gente que no sabe que los brujos no los sanan, los demonios, cuando están en ti, te meten un demonio para pacifuarte, que está ahí, gloria a Dios, eso no es sanidad, Satanás no puede estar fuera, Satanás, y hay gente que está embrujiendo, hay gente que está en Tijuana, ellos pierden, sana, ellos pierden que su goce de médico, y piensan que el poder está en Satanás, el poder está en Cristo, Jesús, y tú sabes lo que hizo la mujer, dígame, ¿qué hizo? fue de nuevo cuando el brujo, cuando la bruja, cuando ella me enseñó la foto, yo le dije, es un engañador, este es un brujo, no, el espíritu que tenga ella, te está engañando, y cuando volvió de nuevo, me dice ella, que ella tenía que dar su último baño, y el último baño que ella se tenía que dar, y que ibas a concretizar la sanidad que ella, yo le dije, manita, no vayas, y si tú vas más de su cuarto, no te dejes agua de muerto, no te dejes esa sangre de gigotea, no te metes tu sangre majo, no dejes que nadie esté un temblado en tu cuerpo, y me llamó, me puso nota de voz, y me dijo, bueno, yo voy para los cultos que ustedes hacen, y yo le dije, ah, qué bueno, manita, oh, gloria a Jesús, préndete el Dios, qué bueno que tú ya recapacitaste, y me dice, ya sí, bueno, porque tampoco usted era por mí, yo me sentí bien, me sentí sana, pero mi familia de nuevo me llevaron, pagué los cuartos, y me pusieron otro baño, y yo no quise, manor, pero yo me siento mal, yo siento que todo, yo como estaba, mírame, manor, yo no puedo parar en mi cama, manor, yo me estoy muriendo, y yo le dije, el diablo se va a llevar, si tú no buscas Dios, a mí no me busques por arte, a mí no me busques para reprender demonios, a mí no me busques para huirte, ¿tú sabes por qué? Porque hay gente que la iglesia saque el diablo de su casa, y ellos mismos la meten, hay cristianos que eran mojitos, y tú eres arrabasando, y tú eres libre, y tú mismo vas a traer de la brujería, la Biblia dice que la tiniebla no puede prevalecer en contra, y hay gente que está brujando en donde Dios llama, y ellos llaman, yo te estoy diciendo, está con la luna, con las tinieblas, y yo no soy el pericador, mamacón, bacapay, pero culima no vivos a la cubizaní, y a mí sonamos, Señor sana, Señor libertad, mírame, creyendo que están aquí, oye más odio de ti, oye más odianza, porque hay gente que tú le pones la sed y de repente se meten para el brujo, a meterse el guanguang, a meterse, aleluya, a huirte con agua negra, a huirte con nuestros muertos, pero hoy te vinimos a decir en el nombre del poderoso de Jesús de Nazaret, aquellos que creen en Jesús, aquellos que creen en Dios, que en el mundo me vuelva, no va a prevalecer, hoy grita esta mando aquí, salabata esta más santa, hoy que importa, que no son de marido, para no da gato, para no da gato, para no caer, para no caer, padre gracia, Gracias por ver el video